Bienvenidos a Hechos Criollos, un espacio para nuestra historia y tradiciones con Juan Carlos Díaz. ¡Oh! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Atención! ¡Pongan cuidado! Ojo, pelado Venezuela, les voy a contar la historia que se vivió en la quecera, en un recodo de Arauca, de nuestra región llanera, cuando el año diecinueve llegó un mes de primavera, el granos de Antonio Páez, primera lanza guerrera, derrotó las pretensiones de la corona extranjera, de continuar permitiendo, chicos, que España nos oprimiera. Aquel día de mes de abril hirvió la sangre llanera y un cielo en rumas humado, sobre apureñas praderas, fue testigo de la hazaña que ya el caudillo rindiera, cuando con ciento cincuenta, llaneras dos de primera, vencieron las divisiones, cargada de fortaleza, con casi tres mil de alis y morillo a la cabeza. Cámara Mario Aguilar, usted no ha visto cien gabanes en una laguna, y si los ha visto no los ha contado, miero. Compadre Gordolaya, dime de Berto Hernández, el ventarrón toruneño, que me espera el próximo año en la fiesta serrial, mi pueblo natal. ¡Apréstate, Ebre! ¡Dale duro, hijo! ¡Ooooh! ¡La, la, 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 y el cartireo de Antonio, de pura sangre llanera, dirigió la operación del sitio de la quesera, junto a Cornelio Muñoz, otra lanza bien guerrera, con Carmona y Aramendi, coroneles de primera, y con los bravos de Apure Cámara, y las glorias compañeras. Aquella tarde de abril, entre grito y polvareda, vinieron nuestros paisanos, un escambio en la carrera, Morillo canta victoria, cuando los ve que se alejan, y les grita a sus soldados, díganlos hasta que mueran. Hasta que mueran, y es entonces camarita, cuando la cosa se enferia, porque el centauro del llano, en mitad de la pradera, grita como si era herida, ¡Valva, cara, que se acercan! ¡Ay, que se acercan! Y ya que le encontronazo, nuestra gente se aprovechan, destrozan la infantería, a cuchillas los que quedan, y aquellos bravos llaneros, el libertador los premia, y le dicen que en su lanza había el triunfo en esta guerra. ¡Feliz día, tarde y noche a todos nuestros estimados seguidores! Bueno, eso que acabamos de escuchar es Luis Lozada, el cubiro, y el grito de las queseras. Nada mejor para comenzar la tertulia de hoy, que esta pieza. Como sabrán, hoy es la continuación de los podcasts que hemos estado realizando sobre la leyenda del centauro, José Antonio Páez. Esta vez vamos a trabajar con la figura de Páez el guerrero, hasta donde nos alcanza el tiempo. Y para eso, hoy tengo de nuevo el honor, el privilegio de compartir esta tertulia con mi gran amigo y colega, Mauro Centeno. ¡Mauro! Buenas días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias, Juan Carlos, por de nuevo darme esta oportunidad de hacer este podcast. Continuando la segunda parte de tres partes que tenemos del general José Antonio Páez, esta vez basándonos en lo que son las características de él como guerrero y cuáles fueron las batallas más importantes. Y bueno, batallas son muchas, pero por medidas del tiempo del podcast si ponemos a decir toda la batalla vamos a pasar toda la noche o tendríamos que hacer muchos más podcasts. Así que vamos a centrarnos en dos batallas totalmente importantes que fueron prácticamente las que definieron a Páez como esa leyenda que trascendió en el tiempo, las cuales serían la batalla de las quiceras del medio y la batalla de Caragojo de 1821. A propósito de esto, me gustaría poder decirles a nuestros seguidores o indicarles o darles una algo previo a estas explicaciones y es tratar de ilucidar entre la literatura que se ha tejido en torno a estos hechos a saber Eduardo Blanco, Arturo Huzlar Pietri, etcétera y el hecho real, el que está en los documentos, el que está en la autobiografía el general Páez, etcétera. Porque cuando se escribe literatura o cuando se quiere narrar estos hechos, generalmente ese romanticismo y esa fuerza que sale que uno se siente en el sitio y estás narrando y entonces venía Páez con sus hombres y gritó vuelvan carajo, vuelvan carajo en el caso de Eduardo Blanco y se escuchó como un trueno en el cielo partiendo el filmamento, este tipo de narrativas suelen confundir al lector porque bueno, uno como lector también se emociona de escuchar esto y ver esa furia, esa fuerza de nuestros padres fundadores ahí en ese campo contra todo, contra miles y miles de hombres y él con 150. Entonces se exagera mucho en la literatura. Lo mismo vamos a encontrar en la batalla de Carabobo, eso también forma parte de de esta de este romanticismo ¿no? muy característico del gobierno de Guzmán Blanco que fue donde durante el cual se realizaron todas esas obras. Entonces para dar aquí un resumen y ya para darle el pase a Mauro estas dos batallas marcan marcan como que la diferencia de Páez y ya como que lo cimentan como uno de los guerreros más temibles de nuestra gesta independentista y luego de la vida política porque vale a contar de que estos hechos heroicos fueron su firma en su vida política no sé si estás de acuerdo Mauro pero quien luchó en las batallas de las queceras del medio era considerado un héroe nacional es decir yo luché con el catirio de Páez en las queceras del medio era algo que solamente 153 hombres podían darse el lujo de decir Mauro sí exacto eso es correcto y bueno a lo largo de la vida del general Páez luchó durante muchas batallas incluso después de la guerra de independencia también pero justamente nos basamos en esta batalla en específico en particular y es que también tengo que decir otra cosa porque antes de esta batalla también lo característico de esta batalla junto con otra que solamente voy a nombrar un detalle que es la de Mata de Miel es que Páez contaba con no contaba con una con numerosos llaneros para la acción militar sino que eran pocos contra muchos estamos hablando de que por lo menos en esta batalla de Mata de Miel eran 500 contra 500 soldados patriotas contra 1200 y en esta batalla de la que será el medio que por cierto se da el 2 de abril de 1819 que tanta fue su acción que se consiguió la cruz de los libertadores de la orden de la cruz de los libertadores a los llaneros y a Páez fue que estamos hablando de que eran 153 llaneros en contra de una de una de una fuerza de unos mil jinetes al mando de Narciso López que era el comandante realista contra el cual estaba luchando estaba luchando Páez una cosa que quiero para poner en contexto a las personas que nos escuchan es que estábamos hablando de que Páez y sus llaneros no su forma de combate era era física o sea estar en un caballo y con una lanza la lanza que poseían los llaneros era una lanza de alrededor de 2 metros a 3 metros o sea era una lanza bastante grande o sea incluso más larga que la longitud de cualquier de cualquier soldado lo cual esto ayudaba bastante a lo que era ejercer la mayor cantidad de daño posible y también sin acercarse tanto al enemigo con lo cual resguardabas tu propia vida también pero entonces esto también tenía como un efecto de intimidar al adversario porque las lanzas creo que Juan mi compañero Juan puede especificar un poco más de eso ya que él es especialista en este tema si no me equivoco Juan creo que las lanzas de los realistas eran más pequeñas las ordenanzas de 1777 tanto de infantería como caballería de caballería ligera caballería gendarmería y caballería pesada la lanza no podía tener más de 1 metro 80 en algunos casos llegaba hasta los 2 metros esto era en función de la maniobrabilidad del jinete tenemos que tomar en cuenta de que generalmente los caballos del ejército real no eran cuarterones que quiere decir esto que eran caballos generalmente puros semipuros los caballos nuestros los caballos de José Antonio Páez en realidad eran mulas muchos eran mulas o eran tercerones o cuarterones no son esos caballos pura sangre que se ven en la pintura de las queceras del medio que se ven esos caballotes exactos sabes fuertes serios no eran cuarterones o quinterones incluso entonces y las cucharas en realidad las lanzas de los llaneros eran las cucharas se le decían las cucharas eran porque eran varas de madera muchas de esas algunas los que podían conseguir les colocaban las puntas de lanza y otros al no conseguir punta de lanza lo que hacían era afilarla y eran una especie de estacas ¿no? claro para darte para terminarte de dar la palabra Mauro para terminar de explicar estas cositas el llanero el mismo país lo decía ellos no clavaban la lanza en el enemigo sino lo que hacían era mojar la lanza que era mojar la lanza tenían que estar también sincronizados y aquí unimos al primer podcast de la importancia de la habilidad del llanero que el llanero lo que hacía era un ensarte rápido como si fuese una pullada y sacaba de inmediato la lanza ahora hay que verle la cara a venir en un caballo a 80 60 70 kilómetros por hora hacer ese movimiento 3 o 4 veces en 3 o 4 enemigos porque ¿qué ocurre? clavar la lanza completo en el en el enemigo significaba quedar desarmado y el enemigo que venía detrás de era objetivo fácil y el último un último elemento Mauro para terminar ya para poder entrar en batalla era el la maniobra llanera de ponerse al pelaje ¿qué era ponerse al pelaje? la mayoría de los llaneros montaban a caballo agarrando a los caballos por el pelaje ¿no? y cuando venía el enemigo ellos lo que hacían era apretar las piernas voltearse echarse a un lado alzar el brazo con la lanza de manera que cuando venía el enemigo el español o los peninsulares no gozaban de esa habilidad y ahí por supuesto había una ventaja superior el enemigo intentaba sablear o intentaba lancear al llanero y el llanero por supuesto estaba del lado del caballo con la mano que vendía ahora fíjate lo siguiente y un ejercicio para que todos nuestros seguidores lo haga imagínense estar montado en un caballo sin silla y sin ni siquiera sin un mecate para poderlo agarrar para poderlo maniobrar lo están maniobrando por el pelaje una lanza una cuchara de dos metros y medio hasta tres metros que en peso y en control hay que tener muñeca fuerte para hacerlo y luego picar mojar la cuchara o ensartar la cuchara en tres o cuatro enemigos al mismo tiempo no en vano fueron llamados los centauros de los llanos no en vano Pablo Morillo llegó a escribir al Fernando VII dame jinetes de pares y pongo Europa a tus pies era impresionante que de verdad es impresionante Mauro exacto es así y también es que se le suma esto que los llaneros no tenían la protección que tenían los jinetes realistas o sea no contaban con un uniforme que lo protegiera muchos de ellos iban sin camisa o muchos de ellos iban en en camisilla en camisilla llanera en pantalones llaneros eran unos pantalones muy ligeros claro esto también le ayudaba en su movilidad pero bueno ya que los pusimos a a las personas que nos escuchan en contexto porque la idea es que se imaginen todo lo que estamos diciendo de la manera más acertada posible entonces vamos a comenzar a hablar sobre la batalla de la que será en el medio la cual se da el 2 de abril de 1819 esta batalla es la que la que abriría ese camino de la leyenda y esa epicidad del general José Antonio Páez esta batalla forma parte de lo que sería la campaña de Apure que estaba llevando a cabo el ejército de Apure que en su momento era el ejército de Apure en esta campaña fue se enfrentaron los ejércitos de Bolívar y Morillo porque hay que tomar en cuenta que ya acá Bolívar y Páez ya habían unificado a sus ejércitos como lo dijimos en el podcast anterior en el acto de Caña Fistola entonces acá Páez se estaba enfrentando nada más y nada menos que a Pablo Morillo el cual era el llamado pacificador que había llegado a Venezuela para para calmar las ansias de independencia de los ejércitos esta batalla se dio en lo que se llama en lo que era las riberas del río Arauca por un lado imagínense que está el río Arauca y del lado derecho estaban los 153 lanceros de Páez y en el lado izquierdo estaba todo lo que sería el componente del ejército de las tropas de la caballería que la cual estaba conformada por dragones usares otros elementos los cuales ahorita no puedo recordar muy bien si Juan Carlos si lo recuerdas sería bueno para para las personas bueno en el ejército de Morillo no habían tanques de guerra porque no los habían inventado exacto pero Morillo personalmente se fue a los llanos de Apure y aquí quiero contar una anécdota anécdota que nos enseñó el mismo Fernando Falcón es que Pablo Morillo quería a Páez vivo o muerto y en un momento que él dijo voy a ir a buscar personalmente a ese forajido porque Páez puso en serio los aprietos la campaña pacificadora los llanos eran intocables tenemos que recordar que quienes derrotaron a los patriotas de la segunda república eran los que estaban luchando con José Antonio Páez eran los hombres de Bóvez y estaban conformados las gendarmerías los gendarmes también estaban los dragones los dragones eran las unidades a caballo que disparaban echaban pie en tierra pie en tierra perdón andaban con fusil eran capaces de disparar en el movimiento del caballo o parar el caballo y echar pie en tierra para disparar eran escuadrones rápidos de un solo ataque pero numeroso y combinado los lanceros por supuesto lanceros reales y caballería pesada que era cuando venían con sables que era caballería de carga infantería una de las mejores del mundo dicho por los mismos ejércitos europeos la española artillería artillería los cañones artillados que habían en el momento del combate eran de 9 pulgadas y de 6 pulgadas algunos obuses y por supuesto el armamento el armamento reglamentario del ejército español que eran los fusiles Baker de fabricación inglesa cosa extraña pero era lo que hay que recordar que todo el armamento que trajo el ejército español se hundió en el San Pedro Alcántara cuando explotó entonces bueno Murillo tuvo que utilizar comprar muchas armas de contrabando Mauro continúa si no incluso con esto sabemos la calidad de poder tanto de poder de poder de hombres como de poder de fuego que tenía el ejército realista cualquiera que escuche esto y sin conocer obviamente que ya la historia sucedió diría que 253 lanceros de paz tenían las de perder porque estamos hablando que eran 153 contra 1200 de esos componentes que Juan Carlos y yo hemos nombrado lanceros usares dragones y carabineros simplemente contra 153 lanceros entonces acá los 1500 los 1000 jinetes que estaban que estaban para luchar contra paz estaban al mando de narciso lópez acá paz utilizó una táctica que le gustaba mucho usar que ya había usado en varias batallas que era esa táctica de provocación era una táctica bastante particular de los llaneros imagínense entonces como hemos dicho un río la ribera de un río y de un lado están los realistas y del otro lado están los llaneros que es lo que hacía paz y sus tropas en ese momento ellos se acercaban al río incluso hasta la mitad del río para poder tener un poco más de contacto visual con el enemigo y empujaban una carga al momento de empujar la carga el ejército realista se veía provocado por estos mismos pero claro en su momento Narciso López los controló estamos hablando de que tenía 1200 hombres y estos 1200 hombres estaban organizados por filas y por columnas entonces cada columna era un cuerpo distinto como dijimos lancer o usar entonces en esta en ninguno de los dos en realidad se atrevió a comenzar la acción de batalla porque comenzarla era atravesar el río y que los dos componentes quedaran expuestos en este momento solamente lo que se le ocurrió a Páez fue ir directo a traerlos y eso fue lo que lo que detonó que parte de las columnas que estaban al mando de Narciso López se le fueran encima a los llaneros y en ese y en ese momento que atraviesan el río para ir hacia el flanco derecho que es donde estaban los patriotas donde estaban los lanceros es que se aprovechan entonces lo que sería la bueno la frase muy famosa de José Antonio Páez que es el que como Juan Carlos lo dijo anteriormente el vuelo a encarajos o vuelo a encarajos dependiendo del autor el cual uno se esté basando en la historia que sería huir del enemigo para cuando el enemigo esté cerca de ti o del componente en el cual estás luchando te dabas la vuelta y atacabas con toda la carga entonces esto generó que esa primera columna de realistas fuese destruida entonces la otra segunda columna de realistas hacía un escape de retaguardia incluso tanto fue el daño provocado por esa primera carga que esa segunda columna cuando estaba huyendo hacia el flanco izquierdo que es donde estaba el campamento de los realistas se generó una estampilla tienen que tener en consideración que no solamente eran 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 soldados o sea como dijo Juan Carlos dragones que estaban en pie sino que muchos eran caballos entonces también peligraban esa estampilla los propios realistas es decir una estampilla realista huyendo de los de los patriotas que podía hacerle daño a los realistas e incluso no sé si si es así Juan pero creo que el mismo Palom Murillo también dio órdenes de disparar contra los propios realistas para suprimir esa estampilla porque eso representaba un peligro para ellos si de hecho de hecho uniendo la narrativa que estás llevando hasta los momentos cuando Paez está siendo perseguido bueno para explicarles a nuestros a quienes nos escuchan el volver caras es una era también una táctica de caballería y de infantería estudiada en los colegios de infantería españoles y en Europa también no es primera vez que se utiliza esa táctica quien la usa por primera vez en la guerra de independencia se llama Manuel Piar en la segunda toma de Maturín que ordenó volver caras a la caballería como tú dices Mauro se se el galopar se disminuye la velocidad y se espera que el enemigo esté suficientemente cerca confiado en la captura y en ese momento el volver caras o volver carajo en el caso de Paez ya vamos a explicar por qué está el detalle entre caras y carajo el manda a volver caras los jinetes con toda estabilidad que ya hemos demostrado que tenían vuelven rápidamente y qué ocurre esta caballería que estaba persiguiendo que estaba Narciso López presente qué pasa esta caballería eran dragones los dragones al ver que los los patriotas estaban acorralados porque se estaban llegando un embudo bien de unos matorrales ellos ponen echan pie en tierra ok ellos echan pie en tierra y al echar pie en tierra eh pum es que Paez aprovecha y vuelve a caras qué ocurre aquí esa era la primera columna como tú bien no tengo nada que agregar con tu explicación hay que tener en cuenta de que el caballo el caballo realista era un caballo eh entrenado para que si el jinete caía este volviera al campamento se perdía el jinete pero no se perdía el caballo si me entiendes exacto qué ocurre ahora estos 400 caballos qué hacía Paez Paez lanceaba y los hombres de Paez sabían lo que hacían ellos no estaban lanceando no se concentraron tanto lanceando a los hombres que estaban siendo aplastados por la caballería estaban eran lanceando pullándole las patas a los caballos para que se desbocaran y se devolvieran a su sitio original qué ocurre que Pablo Morillo en ese afán poco usual en él decidió mandar al al resto de la caballería en apoyo para para detener o para aplastar a Paez de una vez y resulta que le salió literalmente el tiro por la culata cuando viene la el segundo la segunda columna viene la primera desbocada y vienen los patriotas al ver que se volvió ese ese desbarajuste de caballos empezaron a apoyar todos los caballos y todos se devolvieron al campamento Morillo tuvo que rápidamente formar a más de 3.500 hombres de infantería te podrás imaginar esas largas líneas de hombres unos arrodillados otros de pie disparándole a sus propios compañeros de armas ¿en qué resultó la batalla? simple Morillo huyendo hacia el monte devolviéndose hacia Guadalito creo que era a Guadalito para reorganizarse y se quedaron los patriotas con una serie de de vituallas pero hay una cosa aquí Mauro el previo a la batalla Bolívar y Páez se encuentran en efecto pero lo que la gente o sea y a nosotros Fernando Falcón que es el que nos que nos ha enseñado toda esta cuestión de historia militar que nos explicó es que eso fue un golpe de suerte de Páez ¿no? vamos a estar vamos a estar conscientes de que Páez era era imposible que Páez supiera que Morillo había mandado otro 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 contingente más ¿cuál es la astucia de Páez que supo hacer supo hacer en el momento en cuestión de segundos o sea él supo manejarse en la situación ¿qué ocurre? volver cara oye mira vamos a volver cara Bolívar intentaba quería intentar ayudar a salvar a Páez no no piensen que Bolívar iba a dejar que se muriera no 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 en ese momento la distancia del río era considerable esa bala de cañón no llegaba al sitio ellos vieron Bolívar vio la acción pero lo vio de lejos ¿qué ocurre? Páez lo que estaba haciendo era una acción de caballería ¿por qué 150 jinetes? entonces el detalle Mauro 150 153 ¿no? pero es que 150 jinetes era lo que conformaba un escuadrón un escuadrón estaba conformado por 150 jinetes cuando tú hablas de 10 escuadrones estamos hablando de 1500 jinetes se agregaron 3 bueno 3 más 3 menos generalmente yo lo saco así esos 3 eran el sentinela de 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 vanguardia el sentinela de de flanco y el sentinela de de retaguardia ahí están los 3 y el comandante que generalmente iba a la izquierda entonces todos estos elementos por supuesto que Pablo Morillo no se achaca la derrota porque es que en realidad no hubo victoria o sea no hubo una derrota como tal Pablo Morillo para que sepan nunca fue derrotado en en Venezuela ¿no? la quesera de medios no significó una derrota para los realistas lo que hicieron los patriotas fue salvarte salvarse de una aplastante derrota por un error un error de cálculo Narciso López en su en las pocos en el diario que se consiguió de él que eso lo tienen los cubanos recordemos que Narciso López después ve que las independencias son un buen negocio y se va a Cuba a intentar levantar la isla de hecho la bandera cubana de hoy en día eso lo pueden verificar en internet la diseñó Narciso López entonces unos detallitos ahí que claro a él lo agarran en Cuba y lo ejecutan ¿no? por insubordinación pero es que muchos de los que vinieron en el ejército pacificador vieron en las independencias un gran negocio copiándose de quién de este Iturbide en México el caso es que esta batalla se dan una serie de factores yo diría como diría Maquiavelo la fortuna sonrió a Páez la fortuna sonríe a quien la busca Páez en este momento fue su fortuna supo aprovechar un desastre supo aprovechar unos errores del enemigo bárbaros supo aprovechar su terreno supo aprovechar muy bien la habilidad de sus hombres el conocer bien a sus hombres no podemos dejar por fuera a el negro rondón a José Antonio Mina a a a Estequero que era su 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 prácticamente que su escudero no podemos tampoco olvidar a 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 Gennaro Vásquez que estaba presente y otro el mismo negro primero también estuvo presente Manuelote que lo comprobé si estuvo presente en las que cera es el medio José Laurencio Silva que yo nosotros le decíamos que era el duro de matar de la independencia por ahí un comentario en las redes que alguien decía que era como que el John McLean de la independencia, pero ese José Laurencio Silva Sí, exacto, por lo menos para los que estén interesados en saber sobre el personaje pueden ingresar a la página de Hechos Cribollos nosotros hace tiempo colocamos la información sobre él, colocamos un post sobre él y de verdad es bastante impresionante es una persona que luchó durante toda la independencia y tuvo muchísimas seguidas y sobrevió la independencia. Y la guerra federal y de hecho yo creo que él merece un podcast aparte porque desde 1810 hasta después de la firma del tratado de coche, o sea, ese señor luchó y ojo, y luchó hasta Ayacucho, fue para allá abajo a echar sablazos y heridas de bala heridas de cuchillo, cicatrices lanzazos, etc. El mismo Sucre dijo, que envidia tengo yo de no tener tantas heridas como usted tiene, José Laurencio en fin, para no desviarnos es que estos temas son demasiado apasionantes, impresionantes ¿verdad Mauro? Uno se imagina eso y no, 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 que va a los que nos gusta la historia pues no, claro entonces, para terminar ya para matar esta batalla por decirlo de alguna forma la victoria es para Paez Bolívar al ver esto no puede hacer otra cosa más que de darle la orden de los libertadores a estos 150 jinetes y por supuesto que estas hazañas se regaron la información se regó como pólvora como fuego en pólvora en polvorín y nada la popularidad de Paez subió a tal nivel de que la gente empezó a decir oye mira este señor es invencible con lanza mucho más Mauro exacto y es que su popularidad su popularidad se extendió por por todo el territorio llanero todo el territorio de venezolano y es que incluso también llegó la popularidad al al imperio español como bien Juan Carlos había mencionado o sea el mismo Pablo Morillo menciona a Paez al al rey diciendo que que le dieran 153 llaneros 300 llaneros para dominar Europa y la y lo que llama la atención de esto es que si es verdad o sea no hubo una una victoria porque porque Morillo al final huyó pero para para un personaje como él que era un militar preparado esto fue una retirada vergonzosa sobre todo porque son estamos hablando de 150 lanceros contra 1200 jinetes y del lado de de los soldados patriotas solo hubo dos dos muertos y seis heridos y del lado de de los realistas hubo 400 muertos alrededor entonces son es increíble en realidad o sea por eso es que esta batalla marca ese comienzo esa epicidad de esa leyenda de Paez porque es que nada más o sea es que hay que volver a decirlo o sea solo dos muertos tuvieron las fuerzas de Paez contra 1200 jinetes y eliminaron a 400 son dos realistas o sea es algo que se tendría que ver para poder creer pero bueno ya con esto ya finalizamos esta este tema de la batalla de 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 las que serás el medio y vamos a comenzar ahora con la batalla que todos conocemos todas las bueno las personas que nos escuchan son venezolanos que no sean venezolanos pero tienen que saber que la batalla más importante una de las batallas más importantes que define la independencia en venezuela es la batalla de carabó de 1821 entonces esta se da el 24 de junio esta sería la batalla una de las batallas definitivas porque esta es muy definitiva pero ya después años posteriores sería la batalla naval del lago de maracaibo pero bueno allí no actúa Paez estamos hablando de Paez así que bueno Juan Carlos puedes hablar que nos puedes comentar sobre esta batalla bueno mira la batalla de carabó es la batalla la batalla grande en números efectivos en campo en teatro de operaciones todos los elementos del ejército para el momento salvo armada todos los tipos de caballería infantería zapadores rastreadores artillería detalles de esta batalla vamos a concentrarnos en la batalla es muy extensa como para hablarla en unos 10 minutos extremadamente extensa no vamos a referirnos ni a la muerte de de Sedeño ni de Ambrosio Plaza que eso es otro tema no vamos a referirnos tampoco al movimiento de 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 los distintos contingentes vamos a dirigirnos vamos a concentrarnos en la participación de José Antonio Paez en esta batalla que es decisiva porque es decisiva detalle importante antes de comenzar es que esta es la primera batalla en la cual José Antonio Paez utiliza uniforme militar tal cual como se ven las pinturas ¿sabes? y es la única batalla en la que se conoce que José Antonio Paez alza un sable en vez de una lanza cuando generalmente Paez trabajaba luchaba con lanza ¿no? entonces aquí el detalle importante es que Paez es comandante de la primera división ¿verdad? la primera división del ejército patriota el mismo estaba perdón el mismo estaba compuesto por el batallón Bravos de Apure ¿ok? que se estaba al mando de Juan José Conde el batallón cazadores británico que estaba Thomas Farrier que el cazador británico es una parte épica de esa batalla también lucharon valientemente y había cinco regimientos cinco regimientos de caballería y un escuadrón de caballería regimiento honor de José Cornelio Muñoz el regimiento venganza de Mantecal del coronel Juan Briceño el regimiento guías de Apure del coronel Facundo Miral del coronel Facundo Miral el escuadrón de caballería de Usares de Apure del coronel Guillermo Iribarre y el cazadores valiente de Apure del teniente coronel José María Anguro esos son los que los que si me falta alguno algunas de las personas que nos están escuchando sabe que me está faltando alguno por favor les escriben en la en la descripción del video creo que falta el regimiento de caballería de muerte de Guasdalito que era del coronel Juan Pablo Burgos no sé si ya lo había nombrado sí sí ese mismo ya no no ese no lo nombré muerte de Guasdalito cierto ese es el que me faltó yo sabía que me está faltando uno gracias bueno entonces el caso es que la primera los cazadores británicos se encuentran en férrea batalla verdad están luchando férreamente contra dos batallones al mismo tiempo dos batallones realistas están luchando contra el infante y el hostal hostal rich ¿no? y la primera división al llegar al campo de batalla Paez decide lanzar al grueso de la primera división cuando hablo del grueso es lanzar todo al mismo tiempo todo el ataque y hay que reconocerle algo a los españoles que dos batallones fueron suficientes para aguantar el ataque de la primera división ya el coronel Farrier había muerto Thomas Farrier y Edelstone habían muerto porque diezmaron prácticamente al británico al cazador británico y aquí es cuando viene la segunda carga de caballería que es la famosa que ellos bajaron por la pique de la mona lograron atraer o sea lograron lanzarse el bravo de Rapure logró lanzarse por uno de los flancos del hostal rich y logra logra hacer que retrocedan ¿no? es en estas acciones donde muere el teniente camejo otro detalle importante es falso que camejo se le acercara a Páez a decirle he venido a decirle a Dios mi general porque estoy muerto Páez mismo lo dice que él no vio más a camejo y después cuando termina la batalla se entera que había caído con las primeras balas de en este precisamente en este intento de salvar al cazador británico ¿no? y por supuesto que José Antonio Páez participa activamente en la batalla logrando logrando alentar a los llaneros recuerden lo que le dijimos en el podcast pasado Mauro se los comentó es que el llanero va a estar en el campo de batalla mientras el jefe esté allí cuando el jefe no está él se va Mauro exacto sí exacto es eso mismo que estamos diciendo o sea el ímpetu y la moral de los soldados de Páez siempre estaba aunado y iba junto con lo que él representaba para ellos otra cosa que para que para que para que se pongan las personas que nos escuchan en más contexto yo no sé si las personas que nos escuchan habrán ido al campo carabobo quienes no hayan ido y estén en Venezuela si pueden tener la oportunidad de hacerlo sería bueno que vayan si obvio si están interesados en la historia y los y los que hayan ido alguna vez traten de recordar un poco cómo es el campo carabobo en realidad la batalla de carabobo no sucedió en donde está el famoso monolito que todos conocemos que de los que hemos ido igual los que no han ido pueden buscarlo por internet la batalla no sucedió allí sucede al menos unos dos kilómetros antes de eso don Carlos acaba de nombrar ahorita el cerro la mona en realidad la batalla sucedió fue en los linderos del cerro de la mona la batalla en realidad debería llamarse batalla de la mona me acuerdo que el profesor Fernando Falcón nos habló sobre eso pero bueno obviamente en decirle batalla de carabobo a batalla del cerro de la mona quedaba mejor decirle batalla de carabobo entonces eso lo digo como para que se pongan en contexto para cuando estén imaginándose la batalla sepan que no necesariamente sucedió allí sino que sucedió en un en una en una parte de la zona que estaba rodeada por ese cerro y que también eso dificultó bastante lo que era la batalla porque las tropas de Páez tenían que subir esa perdón tenían que subir ese cerro el cual era un poco empinado pero encima del cerro tenía una especie de meseta de una de una planicie donde obviamente en todas las batallas si tienes el punto de altura tienes el punto de superioridad porque siempre vas a tener eso a tu favor entonces eso fue una de las cosas de las cosas que estaban buscando Páez en ese momento yo sé que Juan Carlos nombraste el batallón británico que luchó valientemente y es verdad porque una de las acciones que hace el batallón británico es que cuando no recuerdo si era el barbastro de parte de los realistas o el hostel que van en contra del batallón de Browns de Apure conformado por Páez el cual estaba recibiendo bastante ataque fue el batallón británico el que llegó a salvar con la acción de contraataque a las tropas comandadas por Páez también hay otro hay otro batallón de parte de los realistas Juan que creo que hace falta nombrar sobre todo porque porque es muy importante y es el batallón Valenciae si no me equivoco creo que era un exacto un batallón bastante legendario de parte de los españoles de los realistas que no sé si tienes algo que agregar sobre el batallón Valenciae claro en Héroes Muertos aparece dos veces ese batallón y que ese batallón era indetenible ese batallón para los que nos escuchan ese batallón en realidad era el batallón Unión cuando llega Morillo en 1815 llega con el batallón Unión este batallón era de veteranos de las guerras napoleónicas y aparte de de esto eran imbatibles o sea eran batallones entrenados anticaballería ¿qué quiere decir esto? que eran batallones especializados y disciplinados para cubrir grandes retiradas por supuesto que tenían que ser hombres valientes de temple porque eran como que los últimos que salían y apagaban la luz ¿bien? hay que verle la cara a cubrir la retirada de un ejército Paez llegó a comentar de que él no iba a intentar hacer rendir al valensei porque es que el valensei nadie lo rendía ¿no? Paez lo persiguió pero como para obligarlo a que saliera del 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 campo de batalla pero no intentó rendirlo quienes lo intentaron rendir en una en una acción temeraria valiente pero inútil fue el coronel Manuel Cedeño el general Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza resultando muertos los dos ¿no? y la primera y esto para que los que nos escuchan porque nosotros damos honor a quien honor merece y de verdad que el mismo Bolívar se expresó con gallardía del batallón valensei dos divisiones contra un batallón y no pudieron hacer rendir al batallón imagínate esto Mauro es que incluso disculpe Mauro para terminar esta idea tú acabas de nombrar sobre el sitio de la batalla gracias por adelantarte a eso y agregar algo a eso el lugar donde está el arco es el lugar donde cayó Cedeño y cayó Plaza o sea la gente cuando cuando esté en el sitio en ese momento viajen a 200 años atrás y pónganle humo caballo gente gritando lo otro aquello y escuchen a los españoles gritando en español en su español peninsular es en ese sitio donde cae Plaza y donde cae Cedeño entonces el el valensei que en principio se llamaba batallón Unión era un batallón entrenado y especializado sin embargo para que sepan el batallón Unión jamás salió de España dirán bueno pero estos muchachos se están contradiciendo o están locos o no saben lo que dicen no es que todos los batallones que salieron para la pacificación copiaron copiaron nombres como batallones auxiliares eso quiere decir que batallones tenían los nombres por lo menos batallón Numancia el verdadero batallón Numancia jamás salió del cuartel sino que se hacían réplicas para qué bueno para la parte administrativa del estado mayor etcétera etcétera y el valensei aunque si estaba compuesto por algunos efectivos originales del valensei no era el valensei propiamente era digamos la copia del valensei y aún así fíjate que hizo honor al nombre del valensei real que estaba en España Mauro si exacto bueno y nos nombramos el batallón valensei es porque retomando la acción y para luego nombrar algo sobre el batallón valensei también estaba presente el comandante Farriar que era el que estaba liderando el batallón británico ahorita acabamos de nombrar que el batallón británico prácticamente le salvó la vida a Páez y a y a sus llaneros porque estaban estaban bajo el ataque del del barbastro entonces en esta en este contraataque que hace Farriar que impide el ataque a Páez y sus tropas Farriar pierde la vida esto le da tiempo a Páez para reorganizarse y contraatacar por lo tanto el batallón de Bravos de Apure logra contraatacar disculpen a los armastros y al Hostelrich porque hago mención del batallón valensei no solamente por lo que todo lo que nos expuso Juan Carlos de que era respetado tanto por los realistas como por los como por los patriotas sino que la retirada de este de este batallón se da en realidad por una especie de desorden en la batalla porque si bien no fue una retirada como lo para compararla con la batalla de las quiceras del medio que dijimos que bueno se retiraron porque no tenían otra opción sino que fue una retirada prácticamente a las corridas porque los llaneros fueron detrás del batallón valensei todo un componente de llaneros fueron detrás del batallón valensei y los persiguieron nada más y nada más y no es que hasta valencia pueden imaginarse estamos en 1821 estamos en campo carabobo actual campo carabobo y los persiguieron hasta valencia imagínense en la actualidad el recorrido en carro son que con una hora más o menos sería de recorrido imagínense perseguir a a un componente en caballo estamos hablando en 1921 sin carreteras sin autopistas ni nada hasta valencia y los persiguieron hasta que se rindieron en valencia y como dato curioso no sé si tú sabías eso juan carlos pero eso me lo nombró el profesor falcón en el sitio donde por donde escapó el batallón valensei existe un barrio que se llama valensei entonces todas las personas que de repente hayan ido para allá y hayan visto eso y de repente obviamente uno sin conocer no sabe dónde viene el nombre pero bueno resulta que en la localidad que está ahí cerca del sitio del campo carabobo tomó el nombre por eso mismo por ese componente y por ese batallón realista fíjate me estás enseñando algo no sabía eso no sabía que existía un barrio llamado valensei cerca de carabobo imagínate tú bueno gracias gracias a mauro por tus enseñanzas bueno aquí estamos para eso no es que es verdad un paréntesis al al a este al tema mauro y como un comentario aparte del tema que necesitaríamos como yo de hecho quería decirte para si hacíamos otro podcast de esto de batalla de carabobo nada más es que la batalla de carabobo merece por lo menos dos capítulos por lo mínimo sí exacto pero fíjate lo siguiente nosotros aquí en hechos criollos quienes comentamos quienes respondemos y cuando respondemos no lo hacemos con ánimos de de decirle a las personas nosotros tenemos la razón es que en historia nadie tiene la razón salvo aquel que invente una máquina del tiempo viaje al pasado tome videos tome fotos y regrese y bueno uno vea las cosas las pruebas como tal entonces en este tipo de hechos por lo menos que estamos narrando que no había material audiovisual no había la tecnología suficiente ni siquiera habían los pintores de batallas que eran pintores especializados en estar frente a los campos de batalla y pintarlas hay gente que bueno discuten en las redes sociales estimados seguidores nuestra cuenta de hechos criollos no es para insultarse ni para ver quién tiene más la razón que otro no es para aprender hay unos comentaristas que que agregan información porque sabes Mauro a veces se le pasa son tantas cosas que a uno se le olvidan claro exacto y más bien nosotros aprendemos muchas cosas de muchos seguidores que nos escriben al privado y eso es lo bonito de manejar estas cuentas y manejar estos proyectos la retroalimentación de hecho yo siempre he dicho Mauro y yo sé que tú me secundas en esto de que es que la historia somos todos porque la historia la hacemos todos entonces en un paréntesis que quería hacer porque he notado que cuando hay publicaciones de José Antonio Páez empiezan los bolivianos no voy a decir los bolivarianos voy a decir los bolivianos en el sentido en el buen sentido del término defendiendo y llamando traidor a Páez entonces los que son propadecistas insultando a los que defienden a Bolívar señores no es necesario insultarse por dos sujetos que ya están en el olvido de las cenizas o sea ya no existen que utilicen sus nombres hoy en día para hacer política es una cuestión completamente diferente que si es denunciable ¿no Mauro? eso sí exacto y por lo menos yo creo que más que utilizar los nombres de personas que merecen respeto en nuestra historia es más bien hacerle respeto a ellos honrarlos de la manera que esas personas hubiesen querido o sea estudiar su obra estudiar que hicieron y simplemente eso no venerarlos no ponerse a discutir porque al final es como tú dijiste la historia somos todos todos compartimos la misma historia no hay por qué ponernos así entonces más bien es tratar de hacer esta interacción con estos podcasts con las publicaciones que se colocan en Hechos Criollo con los comentarios de ustedes los que nos escuchan sean comentarios constructivos sugerencias de si alguien quiere un tema en específico que que hagamos entonces esas discusiones así de quién fue mejor o o quién hizo más o o quién fue traidor ya no van al caso o sea por ejemplo si venimos a decir que Paz fue un traidor entonces Venezuela no debería existir porque la Venezuela como la conocemos como una república independiente es producto del general José Antonio Paz entonces exactamente no y fíjate que tampoco muchas personas y esto esto es una conversación contigo y con quienes nos escuchan no una parte porque ya tenemos que cerrar con con este ciclo nosotros no somos antibolivarianos ni somos antipaesistas ni somos antivetancuristas sencillamente narramos los hechos históricos como lo hemos encontrado en los libros y como los hemos encontrado en los documentos que hemos revisado que no los hemos revisado todos nadie ha revisado todos los documentos bien o sea quien les venga a decir que yo revisé todos los documentos no es imposible humanamente es imposible entonces a quienes nos escuchan por favor utilicen este medio como una forma de retroalimentación enseñen y aprendan y llevemos la fiesta en paz miren que hay mucho estrés en el país y entonces en un espacio donde que es para el debate sano vamos a venir también a traer conflictos vamos a sobrecargarnos bueno Mauro esto era un comentario en general que quería acotar y nada concluimos entonces con Paez el guerrero importante Mauro importante hay un sujeto hay un hay un cuento en la batalla de Carabobo durante la primera carga la que fue rechazada por el Hostal Ritz y el Barbastro de verdad hay un un sujeto que Paez que lucharon en Mucuritas no en Mata de Miel que Paez le perdonó la vida era un guariqueño que luchó con Bobes y se quedó con los realistas y Paez cuando tiene a los detenidos en Guadualito que agarra y dice yo les voy a perdonar la vida váyanse para su casa y muchos de esos de esos realistas se unieron a las a las tropas de Paez este le dijo que no se iba a unir pero que tampoco lo iba a traicionar y que le debía a esa este comandante español era un capitán en el campo de Carabobo en la primera carga del Barbastro contra el Barbastro y el Hostelrich Paez le da un ataque de epilepsia eso sí está demostrado a Paez le da un ataque de epilepsia y él cae en el campo de batalla él se cae del caballo y este este capitán y les dejamos esa tarea señores porque en realidad no me acuerdo Fernando Fernando Falcón me lo comentó una vez y yo lo tenía anotado entre mis cuadernos pero bueno son tantas cosas pero este este guariqueño le salva la vida a Paez lo monta en el caballo lo lleva al campamento y le dice a a creo que era José Antonio Mina que se quedaron sorprendidos era un escuadrón realista que venía con Paez convulsionando y le dice sé que convulsiona dígale que yo el guariqueño vamos a ponerle este mote le salvé la vida que ya quedan mis deudas al nada que lo espero en el campo de batalla y que resolvamos nuestras cuestiones como hombres dígale que quiero luchar contra él este sujeto este guariqueño cae preso y es mandado a Puerto Cabello y Paez intenta salvarle la vida pero cuando él se intenta fugar pero cuando se fuga lo atrapan y lo ejecutan no recuerdo el nombre si alguno de nuestros seguidores sabe el nombre de este personaje se lo agradezco nos lo dejen en los comentarios tanto de Instagram TV como aquí en YouTube Mauro sí exacto y cualquiera sugerencia que tengan por favor dejarles en los comentarios tanto de Instagram como por acá y bueno un paréntesis que queremos hacer porque sé que ya lo hemos nombrado varias veces para aquellas personas que no lo conocen el profesor Fernando Falcón es prácticamente nuestro nuestro guía en todo lo que es la historia de Venezuela es un profesor de la Universidad Central de Venezuela que se especializa en historia de Venezuela y en historia política y militar y de guerra del país desde la independencia incluso hasta tiempos hasta tiempos modernos entonces solamente quería dejar eso en claro porque sé que lo hemos nombrado varias veces y bueno cualquiera que no lo conozca dirá de que están hablando los muchachos bueno era para esa información y y quería también para para culminar de decir algo para completar esas palabras tan buenas que dijo Juan es que el objetivo de nosotros hacer este podcast es hacer lo que lamentablemente no hacen los colegios ni los ni los liceos porque hasta nosotros que por lo menos yo tengo ya casi 30 años y la historia que yo vi en el liceo era una historia una historia muy corta una historia muy 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 chueca como diríamos más coloquialmente entonces esto en realidad es como para estudiar la historia más profundidad hacerla de una manera un poco más digerible un poco más amigable pero un poco más certera que esos textos que nos mandaban en el colegio que en realidad cuando se ponen a comparar en realidad no se aprende nada sino que se aprende más investigando uno por cuenta propia y llegando con estos recursos y por eso es que hacemos estos podcast y todo el material que se hace en Hechos Criollo así es este y bueno ya para culminar Mauro nos pasamos este podcast nos duró vamos por 59 con 47 imagínate bueno ojalá no se vayan a poner bravos quienes nos escuchan pero es que estos son temas que no se pueden acortar más de más bien nosotros estábamos hablando algunos seguidores nos sugirieron que estaban muy largos el podcast poco pero oigan no se puede no se puede tampoco vamos a dar como se dice un mateo al asunto porque bueno lo vamos a decir así no queremos sonar pedantes pero quien está escuchando esto porque le gusta la historia al que no le gusta la historia no tiene que estar escuchando esto y vamos para finalizar Mauro voy a darte tres aspectos positivos de Páez el guerrero y tú das los negativos ¿quieres? ok está bien tu silencio me dice que sí ajá yo diría los tres elementos positivos de Páez es don de mando voz de mando bien coraje vaya que hay que tener coraje para hacer lo que ese hombre hizo y sobre todo sobre todo ejemplo disciplina aunque lo que la gente pueda decir de que José Antonio Páez era desordenado mentira para combatir como ese señor combatía para manejar a la gente que ese señor tenía que manejar a ese señor tenía que ser disciplinado y esto lo unimos con el primer podcast tiene que ser un hombre disciplinado porque el llanero copia al Taita el llanero copia a quien a quien sigue y bueno Páez es el ejemplo ¿no? Mauro lo negativo sí exacto bueno tengo que decirte que en realidad se me hace un poco difícil encontrar aspectos negativos después de de estos dos primeros capítulos que hemos hablado por eso te lo dejé a ti sobre todo sobre todo como lo estudiamos como persona y como lo estudiamos como guerreros creo que en los aspectos negativos podríamos esperar al podcast que viene que vamos a hablar sobre la política de Páez lamentablemente en la política siempre hay más aspectos negativos que en la parte personal y la parte de guerra en lo que sería lo que hemos venido estudiando en estos dos primeros podcasts no tengo que decepcionarte Juan Carlos pero no puedo decir nada negativo sobre Páez a menos en estos dos podcasts vamos a esperar al tercero que hablemos sobre la política a ver que podemos sacar no, no perfecto si es así entonces es así no no hay ningún inconveniente y es válido fíjate que para ya terminar tenemos a un guerrero ejemplar un amante de su patria un amante de su idea de la idea de aquella temprana idea de nación y nada tenemos al centauro de los llanos y ya vemos por qué se le llamaban el centauro de los llanos creo que hicimos algunas explicaciones gracias a todos los que nos han escuchado Mauro muchísimas gracias por esta velada disculpen que nos hayamos tardado un poco entre el primer y el segundo podcast pero bueno Mauro y yo trabajamos trabajamos y también atendemos la página estamos ahorita escribiendo artículos en fin estamos haciendo mil cosas y bueno ya esperamos que hayan disfrutado de esta segunda entrega también les pedimos que por favor compartan esta información compártanla con sus amigos queremos saber sus opiniones dejen las opiniones en los comentarios síganos en la página de YouTube en nuestra cuenta de YouTube denle a la campanita para saber las notificaciones de los próximos podcast que iremos montando para los que nos dijeron antes que nos digan algo o nos sugieran algo ya estamos trabajando en montarlos en Spotify en iVox y ya que estoy buscando la otra en esas dos y en Google en Google en Google Podcast Google algo así se llama me disculpen no soy muy diestro en esto pero ya estamos buscando la forma tratando de aprender a montarla como les decimos no somos ni locutores ni expertos en las nuevas tecnologías que han surgido tan rápido y nada Mauro algunas palabras finales bueno de verdad muchas gracias por escucharnos sé que este podcast fue un poco más largo que el pasado pero mi consejo escúchelo un fin de semana tranquilos relajados tomense un café mientras lo escuchan y como les dijimos durante el podcast imagínense todo el escenario para que sea más divertido para ustedes y sea mucho más interactivo de verdad muchas gracias por el apoyo que tenemos no pensamos que también el primer podcast hubiese tenido iba a tener tantas tantas vistas de verdad muchas gracias algo que nos motiva esto lo hacemos por todas las personas que nos escuchan así que de verdad estamos muy agradecidos con ustedes y bueno ya para finalizar les habló Mauro Centeno Juan Carlos Díaz lo vamos a dejar con una obra magistral de nuestra cultura llamada El Negro y el Catire hay dos versiones la de Simón Díaz y la de Gualberto Ibarreto vamos a dejarles la versión para meternos un poco en la oriental vamos a dejarles para que escuchen El Negro y el Catire de Gualberto Ibarreto se les quiere y recuerden que no existe historia aburrida sino mal contada esto es un hecho criollo se conocieron los dos por los lados de Pallara uno levantó la voz y el otro no dijo nada se pusieron a pelear no quedaba más remedio Mucuritas del Yaguar y las peseras del medio agarraron lanza en mano repartieron repartieron sangre y grito el Catire comandando y el Negro de primerito pero el Catire lloró porque con el pecho abierto el Negro le dijo adiós 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 porque estaba muerto agarraron lanza en mano agarraron lanza en mano repartieron sangre y grito el Catire comandando el Catire comandando y el Negro de primerito pero el Catire lloró porque con el pecho abierto el Negro le dijo adiós adiós porque estaba muerto y esto fue Hechos Criollos un espacio dedicado a nuestra historia y tradiciones